Bueno, vamos a tratar de redondear el tema de activities implícitos implementando una aplicación que sea, que reciba acciones y pueda hacer alguna actividad crearemos y registraremos un intent como un navegador web este va a ser el primer proyecto o sea, yo desde acá podría ver cualquier página web pero la idea es que esta aplicación llamada productor, le vamos a llamar proyecto pueda ser consumida desde otras aplicaciones vamos a hacer un segundo proyecto llamado consumidor que cuando quiera acceder a una página, por ejemplo en un cierto periódico a un diario, cuando yo presiono este botón en vez de hacerlo en esta misma página vamos a buscar que aplicaciones escuchan eventos o acciones tipo View y vamos a acceder a esta otra dos proyectos totalmente diferentes quiere decir que este activity va a estar escuchando acciones de vista o action view entonces vamos a crear primero el proyecto llamado productor empty activity productor y básicamente el productor nuestro interfaz va a ser elemental lo vamos a cambiar para que sea tipo linear layout se llama spatial interface vertical disponer un plane tech que le llamaremos edit tech 1 donde cargaremos en la dirección web le vamos a cargar una por de efectos para que salga cargada esta dirección un control de tipo web view le llamaremos web view 1 como vamos a acceder a internet vamos a modificar el archivo de manifiesto y decirle pedir los permisos de acceder a internet en la aplicación tendremos que definir el edit tech web view obtener las referencias y del web view obtener las referencias y también en el web view 1 ya vamos a mostrar mediante el load url lo que tiene el edit tech entonces ya mismo si uno lo probara debería si hemos dispuesto bien cargar la página como vemos la de google.com.ar que es lo que hemos cargado en el edit tech bueno hasta acá en realidad no hay nada nuevo que hayamos visto lo que hubo ahora va a variar que esta aplicación la vamos a poder llamar desde otra este proyecto llamado productor para que este activity escuche acciones de tipo action view vamos a abrir el android manifest y vamos a agregar otro intent filter intent filter y vamos a indicar action android name y ahora vamos a indicarle android intent action view baja y también tenemos que configurar la categoría category android name y generalmente se dispone por defecto ahora yo desde la otra desde otros proyectos estoy diciendo que este activity el main activity de este proyecto escucha acciones de tipo view entonces el sistema operativo android va a proponer este activity cuando desde otra actividad traten de lanzar un action view con la acción action view en sí mismo que lo que vamos a hacer acá identificar si llegan datos desde otro activity entonces para eso vamos a definir un objeto de clase bundle y llamando get intent get extras si datos es distinto a null quiere decir que están llegando datos desde otra aplicación como lo vamos a extraer al edit text1 set text y vamos a decir que va a recibir si se envían datos debería llamarse deberían llamarse dirección por ejemplo get get datos get string y desde la otra aplicación le vamos a pasar una clave llamada dirección esa clave en este momento si ejecutamos este if va a dar falso porque cuando yo lo ejecuto desde la misma aplicación a este activity este if da falso porque no se está lanzando desde otra aplicación que estén llegando datos si uno ve acá no hay ningún cambio o sea ejecutándolo al productor de esta forma no entra este if y no hay ningún cambio pero ahora lo que vamos a hacer implementar nuestro segundo proyecto nuestro segundo proyecto dijimos que va a ser mínimo un botón que cuando se presione lance este otro activity que está en otro proyecto ¿cómo hacemos eso? cerramos close project terminamos con el productor vamos a crear un segundo proyecto le vamos a llamar consumidor va a consumir al productor que acabamos de desarrollar es elemental acá únicamente vamos a disponer un botón y bueno este botón va a ser entrar a la nación que es un periódico cualquiera y le vamos a hacer en el clic el método entrar vamos al entrar importamos la clase view y creamos un intent action view intent action view y le pasamos un dato intent llamamos a put extra y como se llama le habíamos dicho que se llama la clave dirección y que le vamos a pasar la web del sitio que queremos abrir y lanzamos el activity start activity fíjense que acá estamos pasando un dato a una aplicación si todo funciona debería cuando yo presione el botón nos van a aparecer todas las aplicaciones que podrían aparecer y nos parece la importante que es la que acá está abrir con el productor entonces vamos a decir que solamente esta vez lo abra con el productor fíjense que hemos accedido a la otra aplicación al productor o sea desde el consumidor yo entro selecciono selecciono de la lista de aplicaciones yo ya la había abierto esta supongo que yo le puedo decir que siempre lancé esta y de acá hay más siempre que va a llamar esta bueno entonces hemos visto como podemos llamar desde un proyecto a una activity de otro proyecto utilizando el concepto de los actions y como podemos pasar parámetros hasta acá este ejemplo gracias